Hola, soy la doctora Juliette White, directora de Educación Especial de las Escuelas del Condado de Beaufort. Todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades, se han visto afectados por la pandemia COVID-19. El Departamento de Educación Especial, en asociación con las escuelas y las familias, ha considerado hasta qué punto se brindaron servicios, apoyos y adaptaciones especializadas a los estudiantes con discapacidades, dentro de nuestro cierre obligatorio. Ahora, mientras nos preparamos para nuestro nuevo año académico, nos gustaría compartir con usted nuestro plan para satisfacer las necesidades académicas de su estudiante. Reconocemos que los estudiantes con discapacidades son estudiantes de educación general primero. Al honrar esto, reconocemos que las necesidades de nuestros estudiantes no se cumplirán de manera aislada y nos damos cuenta de que puede haber desafíos que los estudiantes se enfrentan durante la instrucción virtual. Nuestro compromiso es diseñar actividades de aprendizaje atractivas que satisfagan las necesidades de todos los alumnos en un entorno de aprendizaje virtual y brinden el apoyo adecuado según sea necesario. Construiremos un sentido de conexión y comunidad entre los estudiantes. Se desarrollarán oportunidades de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a seguir aprendiendo y a progresar hacia las metas de su programa individual de educación. Conectarnos con estudiantes individualmente y sus familias para apoyar el aprendizaje es nuestro objetivo principal. A los estudiantes se les enseñará con una instrucción de alta calidad que sea atractiva y abarque lecciones que sean reflexivas y estén alineadas con los estándares del plan de estudio. Esta instrucción se facilitará de manera que cumpla con las metas del programa individual de educación. El objetivo general de nuestro departamento es permanecer conectado con los estudiantes y garantizar que la enseñanza y el aprendizaje sigan ocurriendo a través de una variedad de métodos. Pero no se limita a discusiones en líneas, comunicaciones bidireccionales o diálogos personales con los padres, asignaciones en tiempo real, evaluaciones formativas, trabajo en grupo y trabajo independiente. Los estudiantes con discapacidades recibirán comentarios sobre su trabajo y el progreso será monitoreado constantemente. Los maestros estarán disponibles durante las horas de oficina programadas y serán accesibles por correo electrónico y por teléfono. Los maestros también brindarán apoyo social y emocional durante el tiempo de instrucción. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes al tiempo que proporcionamos modificaciones, adaptaciones, acceso y equidad. ¿Cómo alcanzaremos estas necesidades? Para empezar, cada maestro y estudiante de educación especial tendrá un horario de clases. Crear horarios diarios para los estudiantes puede ayudar a todos los miembros de la familia, pero especialmente a los niños, a sentir cierta seguridad y predicción durante el día. Podrá encontrar ejemplos de horarios en el documento de orientación para padres de estudiantes con discapacidades que se encuentran en el sitio web del distrito. Como usted sabe, los programas individuales de educación se desarrollaron para ser implementados en un ambiente tradicional de aprendizaje físico o presencial. El equipo del programa individual de educación de su hijo colaborará con usted para individualizar los apoyos para satisfacer mejor las necesidades de su hijo durante el aprendizaje virtual y desarrollar un programa de aprendizaje de contingencia. El plan de aprendizaje de contingencia describe cómo se proporcionarán los apoyos y servicios del programa individual de educación en un entorno de aprendizaje virtual. Los padres de estudiantes con discapacidades serán contactados por el líder del equipo de educación especial de su hijo para programar una reunión virtual y desarrollar un plan de aprendizaje de contingencia. Basado en el programa individual de educación más reciente, el plan de aprendizaje de contingencia abordará lo siguiente. Una evaluación de la capacidad de su hijo para acceder al aprendizaje a distancia, incluidos los tipos preferidos de actividades y el modo de acceso. Infraestructura a distancia disponible en casa. Cómo los servicios de educación especial, adaptaciones y servicios relacionados de su hijo, identificados en su programa individual de educación, pueden implementarse de manera efectiva en entornos de aprendizaje virtual. Cómo el maestro de educación especial de su hijo y otros proveedores de servicios recopilarán datos relacionados con las metas y objetivos del programa individual de educación. Las clases virtuales de instrucción especializadas pueden incluir una combinación de lo siguiente. Instrucción directa en tiempo real. Instrucción individual a través de audio o videoconferencias. Instrucción en grupo mediante conferencias de audio o video. Tareas y actividades dirigidas por el estudiante. Las adaptaciones, los métodos de instrucción, la frecuencia y la comunicación para cada área de contenido se describirán en el plan de aprendizaje de contingencia. Si su hijo recibe terapia del habla y el lenguaje, terapia ocupacional y o fisioterapia, estos servicios se abordarán dentro del plan de aprendizaje de contingencia y se brindarán a través de una plataforma de audio o video. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para apoyar la mejor experiencia educativa para su hijo y asegurarnos de que su hijo continúe recibiendo una educación pública apropiada y gratuita.